Perdón, voy llegando. Lo que pasa que me peleé con un conductor del metro porque el pendejo me trató mal. Resulta ser que yo estaba sentada en el vagón. Hubo gente que se empezó a bajar y yo me quise acercar para ver qué es lo que estaba pasando de cerca. Es que luego los conductores se ponen a whatsappear mientras no avanzan. Entonces me acerco al conductor y le toco en la ventana para que sepa que alguien se está dando cuenta de que él solamente estaba parado. Toc, toc, toc. Le toqué en la ventanita. Se asoma. Bien prepotente. Desde la mirada se le veía como era. Bien prepotente. Me dice, buenas tardes. Le dije, buenos días. Todavía son días. ¿Qué pasó? Le dije. Me dice, no, pues lo que pasa que... ¿Qué pasó? Le dije. ¿Qué pasó? Entonces le pasé la primera porque yo soy tolerante. Me dice, pues yo ya avisé en el vagón. Le dije, sí, pero yo no estoy en este vagón. Yo estoy en el que viene atrás. Y me dice, pues yo ya avisé aquí, señora. Le pasé la segunda. ¿Qué le pasa, no? Yo solamente me estaba conteniendo para no faltarle al respeto al cabrón. Porque ahí se tardan tanto. Llevábamos ahí 30 segundos parados. Yo lo estaba contando con mi mano. 30 segundos haciendo nada, ¿no? Total que el muy cabrón me dice, hay un arrollado, señora. Pero ya sabes cómo contestan. Como si fueran taquilleras del metro. Esas son cabronas. Por eso sí me las pongo siempre en su lugar. Me dice, pues hay un arrollado, señora, ¿no? Ya sabes, angoloteándose. Le dije, a mí no me hables así. Y me dice, pues yo no le estoy hablando mal. Le dije, a mí no me hables así. Fíjate cómo me estás tratando. Todavía me regresé y lo encaré, ¿no? Le dije, no, no, no se ponga en ese plan. Me dice, pues no estoy en ningún plan. Bien chingón que se sentía que me le acercó. Y le dije, pinche viejo pendejo. Pero me acerqué y se lo dije en su cara. Pinche viejo pendejo. Con las siete letras que lleva la palabra pendejo. ¿Por qué no anticipan que van a pasar cosas así? O sea, no tenemos por qué estar esperando. Que anticipen si alguien se va a aventar. O sea, ¿a poco estoy mal?